Nueve mujeres mueren aproximadamente al día en Venezuela. En los últimos años, en los últimos años, 3.500 mujeres han muerto como consecuencia del cáncer de mama. Es decir, la mujer que tiene la edad de la cumplea vida, entre 50 y 60 años, corre riesgo al igual que nosotros, solo que las mujeres en un 70% es la más propensa a morir con cáncer de mama y el hombre en un 2%. Hoy, en el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama, el tecnológico Augustico Daxi nos hemos unido a esta causa universal y vamos a la calle a decirle al pueblo, a decirle a las mujeres que son valiosas, que son útiles, que son importantes y que, por supuesto, tienen que cuidarse del cáncer de mama. ¿Cómo lo hacen? Pues acudiendo tempranamente al médico a hacer una mamografía, a que el médico la asulte y que, por supuesto, le dé el diagnóstico oportuno a ti. Por eso hoy, mujer, vamos a cuidarnos del cáncer de mama porque son muy importantes. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Ovarino Oficial.